...se viene directo a El Cajón, brindando su nota para todos y cada uno de ustedes. Demos de la buena vibra, buen aplauso. Aquí está el quinto de la tarde, sí señor, ese ya no vemos escenario. Es el nuevo escenario de los políticos. El Cajón, brindando su nota para todos y cada uno de ustedes. ¡Revita, revita, revita, revita! ¡Eso es un luchas! ¡Eso es lo, amigos! ¡Eso es lo, amigos, señor! ¡Eso es lo, amigos! Amigos de la banda, armando el duro son, déjame ayudarlos. ¡Muy bien, señores! ¡Ya se juega! Aquí está Gallito de Morelia, que se desequiliza. ¡Vamos! ¡Gallito de Morelia! ¡Gallito de Barcelona! ¡No se ve en picada! ¡No se ve en peligro! ¡No se ve en el cuerpo! ¡Gallito de Morelia! ¡No se ve en la batalla! ¡Ven a mercer! 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 Comido prácticamente, sí señor, vaya con la voz, señoras y señores. Comido. Bueno, vamos a terminar con él, vamos a esperar que se recupere un topo para traerlo al centro del anillo. Amigo Vicente, vamos a ponernos de acuerdo Vicente, ok. Cuando yo abro, ustedes tocan nada más el son y cuando ustedes tocan, gritan, cantan, lo que quieran, ¿sale? Para que no nos enredemos, ni de tú te escuchas, ni yo me escucho, ni de los padres oyes. Viene la buena música. Es la banda grave que llegó tarde, pero seguro, y aquí está, y aquí se la dejó. ¿Sale, Mariano? Vamos a terminar con los matrimas grandes y tenemos ese punto de Nueva York, compadre, somos Lomera, de la Banda Navadalente, como son Lomera por el 25ºC. ¡Hasta la Banda Navadalente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la Banda Navadalente! ¡Hasta la Banda Navadalente! ¡Muchas gracias! ¡Su вещas, tu debes! ¡Muchas gracias, tu debes! ¡Aplausos! En un hospital, al menos. ¡Fuera, su bella, su bella! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No me voy a dar el vol! ¡Que no me quedara! ¡Domingo voló con la estrella y voló! ¡Ven a la estrella y la estrella! ¡Pensé en mi tristeza! ¡Quitárame la vida! ¡En la cancilla! ¡Toma el tomador! ¡Ven a la estrella y la estrella! ¡Sentando en la mesa! ¡Toma el dulce de guía! ¡Toma el dulce de guía! ¡Ven a la estrella y la estrella!